¡Tres! 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 Se sientan por favor Permiso Gracias Cada uno tiene un vaso de agua para servirse Se pueden servir de unas masitas si quieren Gracias ¿Son caseras? ¿Las hizo alguien o...? Y alguien las hizo Están duras Claro Antes que nada quiero decir que yo también Estuve donde están ustedes Gracias Yo también fui adicto A los canales de noticias DTN me iba a C5N De C5N a CNN De CNN a Canal 26 De Canal 26 a América A América 24, a Crónica Volví, a IVA, todo el día El urgente, cuando aparecía el urgente en pantalla Era Orgásmico para mí Y un día pude parar esa locura Un día pude parar esa locura Y sé que ustedes también van a poder ¿Cómo lo hice? Yendo a un grupo Como están hoy ustedes acá Gracias por compartir ¿Quién quiere dar el primer testimonio? Yo podría ¿Cómo te llamas? Tutuca Silverstone Hola Hola Tutuca Silverstone Gracias por recibirme De nada Estoy en un proceso muy difícil Pero a la vez esperanzada Como vos relatabas Te puedo tratar de tú No importa eso Como tú relatabas Yo también iba cambiando de canal en canal Y me hice muy fan de las noticias Pero también de fenómenos meteorológicos De ciudades que no conozco Cuando dicen hubo un tornado en Arizona Y me quedo viendo en las canales de noticias Como asisten Como cuando vuelve el agua a Arizona Y se me va un poco la vida Así que quiero seguir viniendo a este grupo Quiero contar con la ayuda de ustedes Y poder salir adelante Nuestra ayuda a tu disposición Gracias Gracias Hola Hola Hola, ¿qué tal? Sí Es la primera vez que vengo a este grupo ¿Cómo te llamás? Bueno, yo soy descendente guaraníes Así que mi nombre es Hola Bienvenido Gracias Gracias La verdad que llegué a un punto Al principio pensé que lo hacía todo el mundo Yo llegué a un punto en el que Tipo a las 8 Yo me desnudaba Me focalizaba en dos canales antagónicos Empezaba a comer mucha sal picada Que eso salado Sal de una Galletas de una Me ponía el tensionímetro Me iba tomando la presión cada 20 Iba puteando un canal Y festejándolo del otro Y cuando tenía la mínima en 17 Empezaba a tuitear ¿Indignado? Indignadísimo Indignadísimo Me bajaron más de 24 veces De varias redes sociales Por compartir Yo estuve ahí Yo estuve ahí Muy bien Porque si no es mi apellido Yo soy Ok Vas a salir adelante ¿Sabés? Gracias Porque acá estamos para apoyar Te amo Fuerza Gracias a todos y todas Gracias Sí Hola Hola Yo soy Sonia Soñando Hola 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 Sonia Ya es la segunda vez que vengo a este grupo Conozco a varios de los que están acá Estoy con un tema bastante preocupante Que es que estoy bastante adicta a los canales de noticias Pero sobre todo a todo lo que tiene que ver con el tránsito Cada vez que aparece el cartel abajo que dice Demoras en General Paz Llamo a todos mis familiares o amigos que creo que pueden estar en General Paz Para avisarles ¿Y están? No A veces no A veces sí ¿Sabes qué? Mambrú cantaba así A veces No era así No era así Parecida Adelante Sonia Perdón No lo puedo evitar Suelo emocionarme cuando hay algún tipo de piquete o manifestación Que corta alguna avenida Me emociono y no puedo parar de llorar Sonia Esto interrumpe tu trabajo, tu vida cotidiana Interrumpe mi vida Sí Constantemente Estamos con vos, Sonia, soñando Gracias Sonia Cabildo y juramento es un quilombo ahora el tránsito Y Córdoba Uf Bueno, dale, le estás dando manija Sí, pero es la verdad Sonia, de esto vas a salir Gracias Si yo pude, vos vas a poder Vamos, Sonia Sí Hola, soy Mara Hola, Mara Hola, Mara ¿Hace cuánto sos adicta a los canales de noticias, Mara? Yo no creía que este era un problema, pero perdí a mi familia, a mis amigos Uy, Mara Y ahí dije, bueno, voy a intentar solucionarlo porque soy adicta a América 24, pero el problema es que miro sí o sí todas las repeticiones, tengo que mirar a la mañana y después a las 3 de la mañana cuando vuelven a repetir las mismas noticias que ya pasaron No dormís nunca, Mara No, y encima tengo que, me gusta jugar a adivinar que me acuerdo lo que pasó a la mañana Oh, está jodido Mara Te vamos a ayudar, Mara Sí, va a salir, Mara Qué cagada, Mara Mi marido se fue de mi casa porque me despertaba gritando Claro Si me lo perdía Claro Mara, estamos con vos Oye, qué cagada No sale, no sale, Mara El jovencito Sí, qué tal, vengo de Tucumán ¿Cómo te llamás? Jamiro Cuay Hola, Jamiro En una emisión de Arriba Argentinos Uy, Jamiro Jamiro El 25 de abril del 2005 No, Jamiro No puedo, Jamiro Y me hice muy fanático de Bonelli Sí, no es para ver Y me empezó a pasar que en lugares donde iba y en citas y demás empecé a hablar como él No Entonces yo salía con una chica y le decía Bueno, entonces me gustaría estar... Y a tomar algo con vos ¿Y tenías levante? Sí, a ver, a veces sí, a veces no, pero... Como Mambrú La de Mambrú, la de Mambrú es otra Fuerza, Jamiro A veces no, a veces no Esa es Te abrazamos, Jamiro Y me empezó esto, me empezó así Ah, ¿te agarra de golpe? Me agarra de golpe y vamos a las noticias ahora ¿Llegaste y era el fonoaudiólogo, Jamiro? Empecé con el fonoaudiólogo, pero no, es una cosa que no... ¿Y lo conociste a Bonelli? Y los peros siempre, ahí en la salida, de artear Hicieron lo del hombre araña, dice señalar Y nos mirábamos, pero él no lo entendía Claro Sí, y así que... Vas a salir adelante Pero ahora puedo hablar como yo, pero... Va y vuelve Va y vuelve Es una cosa que no puedo controlar Vas a salir adelante, Jamiro Gracias Vamos, gracias Gracias La semana que viene los espero Sí Ay, me puedo caer acá porque es un quilombo general Perdón No, no Perdóname Te tengo que avisar Perdóname No, 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 mala mía Llama, llama, si te vas a quedar más tranquila, avisa Tienen que abonar hoy la cuota ¿Cuánto? Son 5 mil dólares Por hoy, por este mes Es un montón de vistas Tienen que abonar hoy la cuota ¡Suscríbete al canal! 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 muerto en su propio puente. Acá es muy seguro. En el Valle del Picapedrero es muy seguro. ¿Y tenés chalecos salvavidas y todo? Tenés arnés. Son los chalecos salvavidas de cuando no hay agua. Claro, del aire. ¿Es raro? No, no, que estar en una montaña con chalecos salvavidas, es como que tenés un método de seguridad. Eso quise decir. Y después está lo otro, la tirolesa. Qué linda la tirolesa. La hice porque de repente a mi hijo le encantó y no me parecía una buena imagen que yo no suba. Como que íbamos juntos, no me parecía buena imagen. Él fanático, le gustaba. Éramos un grupo de 10 personas y él iba primero, marcando lo demás, cómo había que hacerlo. Y dije, yo tengo que seguir. No, para mí un poco te gustó. Está bien. No, es divertido. Los chicos que trabajan ahí son espectaculares, son muy simpáticos, te explican todo muy bien. Y te van convenciendo que lo hagas. Te van convenciendo, te empujan un poquito en el buen sentido. Claro. Y la última, son cinco tirolesas. La última es de 400 metros. ¡Oh! Hermoso. Es de acá a Juan B. Justo, por el... Si eran kilómetros, ¿era de acá a Mar del Plata? No, porque esos son 400 kilómetros. Por eso, si fueran kilómetros, ¿era una tirolesa? Está bien. Si fueran... No está bien. Tengo abstinencia de boludez. Voy a decir 10 millones. Si fueran personas, esto estaría todo lleno. Y claro. Y así, y así. Obvio, no chico. Bueno, 400 metros, el arnés de los testículos. A los costados. A los costados, pero hay un... Sentís un... Hay una tensión. Hay una tensión ahí. Porque aparte, si no tenés la ropa adecuada, se te amucha. Claro. Y parece que tenés tres repasadores en el calzoncillo. Bueno, llevas de todo y confiás en los chicos. Que ellos lo enganchan al arnés. Que ni le preguntás cuántos años tienen. Son chicos, chicos. Son jóvenes. Igual estamos de acuerdo que cuando salís de tu casa estás confiando mucho en los demás. Y los demás emoros. Por supuesto, por supuesto. Es un pacto. Es un pacto. Es un pacto. Porque la mayoría de la gente, y toco mármol... No es mármol. Es buena. Sí. En los 99,9 es buena porque si no, el mundo no resistiría. Lo que pasa es que el mal tiene más fuerza. Obvio. Está bien. Igual... Bueno con profesional no tiene que ver igual. No entiendo. Claro, porque puede ser bueno, pero ser una persona con desidia. Por ejemplo, tenés razón. Ahí no. Ahí lo que tienen es que están preocupados. Acá están preocupados si son buenos, si se divierten. Claro. Bueno, y 400 metros por el aire enganchado. ¿Pensaste cosas? De todo. La Copa Suecia y no se cuento algo. No. En un puente tibetano iba recordando equipos de fútbol porque se hizo largo el puente. Recordé, independiente del 84, decía Goyen, Klaus, en Villaverde, Trocero, Enrique. Eso sí, si lo veía el hijo decir en voz alta, era... No me escuchaba. Sondrosa y naciste en Más. Alcantar del 95, Campi, Alcami, Másia, Maraboto, el Cordobo de Pérez. Se vio, ahora agárrese. Sí. Mientras me iba agarrando. Y después, él, la tirolesa... ¿Viste tu vida en un minuto o algo? No, no. Pero el viento es fuerte en un momento. En un momento más rápido, ¿verdad? Más rápido porque es embajada la tirolesa. Es como una U, en realidad. Después va subiendo. ¿Y cómo frena? ¿Como tranqui o decís, listo, llegué? No, te esperan chicos del otro lado que te van frenando. Te dicen, estirá las gambas o ponete en posición bolita. Yo preferí estirar las patas. Y llegás y ese es el momento más peligroso. No peligroso, el de más miedo. Decís, ¿cómo voy a frenar a Fran? Voy a mucha velocidad. ¿Contra qué me la voy a dar? Frena con la física. Frena con la física. Yo le digo que sí, no lo entiendo. Pará, pará, pará. Las físicas se hacen los cancheros que tenemos que entender todos, no es tan entendible. Así como en el avión, los momentos más peligrosos hoy se son, aterrizás y despegues. Bueno, de tres, dos, un montón. El momento más peligroso en un avión es si detona una bomba. Eso mucho más peligroso que aterrizar. Despegar, estar en vuelo, aterrizar. De tres, dos son muy peligrosos. Está bien, pero estás todo el tiempo en el aire. Está bien, está bien. Yo solo quería destacar eso. Ok. No, no, solamente querés decir... ¿Y qué proponés? No, no, ninguna, está buenísimo. Bueno, en la ruta es peligroso casi todo el tiempo. Todo, todo, todo. En el auto. Sí. Bueno, me olvidé lo que iba a decir. ¿Qué pensaste en la tirolesa? Ah, no, la otra es cuando arrancás, cuando salís en la tirolesa. Cuando te dicen, bueno, andá corriendo y salís. ¿Ah, vos corres solo? Podés correr o te empujan, pero necesitás correr. Un poco de envión. O sentarte en el aire. Te agarrás ya de la tirolesa y te sentás en el aire. Y salís. ¿Y qué elegiste? Sentarme en el aire. Es un tema de dividido. Y salís. Y salís y vas, y vas, y vas, y vas, y vas. ¿Y hiciste alguna onomatopeya? Sí, gritabas, por supuesto. El viento en la cara. Y en un momento decís, quiero disfrutar de esto que todos dicen que está tan bueno. La quiero pasar bien. Está buenísimo. Sí, está bueno. Y hay una para que yo... Esos cascos, perdón. Los cascos son cascos de alpinismo, supongo. Sí. Son cascos que nos favorecen. No, que le digo que son cascos finitos. Entonces, bueno, tenés una cabeza desproporcionada. Claro. Yo me pongo un casco y dicen, uy, mirá ese casco con una panza. Pero estos cascos te favorecen. Son como cancheros. Son armónicos, sí. Y hay para cabezones, de hecho, anduvimos ahí. Y para aquellos que queremos tener el control de todo, hay un problema. ¿Por qué? Hay varios. Pero te das vuelta muchas veces en la tirolesa. Hay una forma de que no. Hay que agarrarse de una forma. Sí, pero... A mí me lo explicaron tarde. Sí. ¿Pero qué? ¿Puedes ir todos los 400 metros girando o no? No, 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 no. No, a esa velocidad no, no un remolino. Pero podés ir girando a poquito. En la primera, cuando te das vuelta, decís, uy, ¿cómo voy a parar ahora? Y siempre parás. No es que es más peligroso llegar de espalda. El tema es cuando estás a toda velocidad de espalda y decís, se acerca el palito. Me la pego, decís. Voy a quedar estampado de espalda. Me la pego, pero no. No pasa, no pasa. No me di vuelta en el último de 400 metros. Va, ni me acuerdo ya. Pero vas llegando y decís, bueno, me la pego, me la pego, me la pego y no te la pegas. No te la pegas. No te la pegas. Toda la adrenalina del fin de semana. Sí, vamos todavía, 400 metros. Pero está muy bien, porque se desacelera solo. Se desacelera solo. No hay nada, no hay que aplicar un freno. Vos solito. No, no, no. Pero, ¿cómo sabe que tiene que desacelerar ahí? No, bueno, después hay un tema de inercia también, no sé cómo es bien. Pero, por ejemplo, yo me tiré con Benito. Benito pesa 9 kilos los días de mi edad. Sí. Entonces, Benito llegó con el último aliento. El gordo llegó con... Se me hace con potencia. Se me hace con potencia. Yo dije, pongo las pastas baratas y freno. Y causó alguna risa el impacto con el que llegué al palo. No, no, se pierde toda cuestión erótica, toda cuestión de dignidad. No hay nada de eso. No hay nada de eso. Y en alguno de los juegos, no sé si era esto, yo fui a otros ahí, a ese también he ido. Lo caminé, no me tiré, no hice tirolesa. Hay un juego que vos vas haciendo distintas cosas en altura. No jugué a ese. Y había uno que vos, como una tirolesa, pero te agarrabas de dos cosas distintas. Entonces, ahora estoy haciendo como Cristo. Estoy como Cristo agarrado de dos roldanas. Son las 10 y 10. Tus brazos 10 y 10. Así, en esta posición, te ibas derecho contra el otro palo. ¡Ay, no! Lo que podías hacer era poner cara de miedo para protegerte. Pero no pasaba nada. Pero no es igual. Está todo calculado. Me gustaría que me guste un poco más todo esto. A mí también. Me gustaría que me gusten los parques de diversión. Me gustaría que me guste la altura. Me gustaría que me guste todo en la vida. Sí, para mí hay... Menos las cosas malas. Hay una cuestión de adrenalina que tenés, como decía Obla, o la alimentás o la evitás. Y nosotros la evitamos. Yo la evito. Ya subir, me los puentes. Entremecedora. Entremecedora. Sí. Y montaña rusa me quedo con la mecedora. Yo con montaña rusa. Mirá. Con ninguna de las dos, en realidad. Pero la mecedora me parece del demonio. No, pero no que estés meciendo todo el tiempo. Pero una silla que tiene un leve vaivén, ya está. Mi problema con la mecedora fundamental es que siento que tiene que estar todo el tiempo en vaivén. No puede quedarse quieta. Entonces estoy con la obligación de empujarme con la... Sí, porque por algo es mecedora. Para aprovechar el mecanismo. Exactamente. Exacto. Te entiendo. Me gusta la silla quieta. De hecho, esta está bien, la que tenemos acá. Que se mueve. No es quieta, tiene rueditas. Pero lo definís vos. Es verdad. Vos mandás. Vos mandás. Yo que soy... Tu silla es tuya. Vos sos tu silla. Mi silla, mi decisión. Mi decisión, mi decisión. Sí. Me gustan mucho las montañas rusas. Mucho, muchísimo. Pero... Que ni bien salgo de la montaña rusas, digo, esto es una boludez. ¿Por qué? Estuve dentro de un carrito yendo a toda velocidad. ¿Qué es lo que me entretiene tanto? Pero... ¿La adrenalina? Necesito ir de vuelta. Mirá vos. Te gusta. De hecho, hay dos montañas rusas, tres montañas rusas a las que fui en continuado. Ponerle a una cuatro, a otras cinco veces. Bajabas y volvías a subir. Conozco gente de esas. No se te va el corazón a la boca, no vomitas. Bueno, aparte de eso, después de eso te decía, yo es que lo siento miedo. ¿Te gusta eso? Pero claro, hay una satisfacción. Con Malena e Ginsburg hicimos cuatro veces en la misma montaña rusa. ¡Oh! Y eso se petiza, Malena. Malena dice, yo también. Sí. Malena dice otra más y dije, creo que mi columna vertebral no está apta para una quinta. Pero bueno, lo ideal en esos casos es viajar con alguien que tenga tus gustos. Exacto. Porque si no, es tan... Te separás. Te separás, pero bueno, si querés compartirlo con alguien, querés disfrutarlo. Sos frío, la pena. No, no, lo que digo es que seguimos siendo personas a pesar del amor. No, por supuesto, pero... Che, vamos a un parque de diversión. A mí no me gustan las montañas rusas. ¿Qué te gusta estas cosas? Nos encontramos en... O no me gusta el parque, nos vemos mañana. Claro. O no me gusta ir a ese mismo país, como casi se van a vivir. O no me gusta estar con vos. Eso también, bueno, separemos, ¿no? Sí, separemos, ¿no? Pero sí, parque de diversiones, po. Ahí me gustan. Y hablábamos con Tati que a uno de los grandes parques yo fui como... Tati. Con mi viejo. Igual nada raro, estábamos en un jacuzzi charlando. Con mi viejo. Con mi viejo. El viejipaz. Yo fui sobrando a este gran parque. Ajá. Lo fui sobrando. Subestimando. Subestimando, como acompañando a la gilada, porque papá va a acompañar, pero la verdad que el ratón este me pareció un nao. ¿Y? Terminé de la gorra. Sacado. ¡No nos vamos más! Claro, claro. ¡Anda a comprar el Fast Pass! Sí, claro. Bueno, por algo le vacía ese lugar, ¿no? No podía ser. No podía ser. Yo fui una vez sola y en un momento alguien me pregunta desde Buenos Aires, me dice, me imagino el dramamine que estarás tomando todos los días. Pero claro. ¿Cómo no me había dado cuenta? Consulté a mi médico como corresponde. Sí, vale. ¿Qué vas a consultar? ¿Qué vas a consultar? ¿Cómo corresponde? ¿Y lo vendían? ¿Ya o lo tenías? No, ya tenía para el avión. Claro. Agarré y le dijo a su... No sé, ¿estabas con Dalio o con la...? Estaba con Dalio. Con Dalio. Sí. ¿O con la qué? ¿O con la qué? Nada, nada, olvidate. ¿Con la qué? Se me escapó, perdóname. No, decime, ¿con la qué? Se me escapó. No se me puede escapar una intimidad. ¿Con la qué? Con nadie. Con la fe de seguir vivo. Dale. ¿Y? Y le dice, dame un caramelito. Ese es el código entre ellos. Ese es el consultor médico. Que no me vea. Papá, papá tomando eso. Pero necesito tragar algo para tragarla, ¿entendés? Claro, no puede tomar pastillas. Nada es fácil en mi vida. Nada es fácil. Entonces pedí una galletita y caminé unos metros para adentro y volví. Bien. ¿Cómo corresponde? Como corresponde. Como corresponde. Papá se va acá, consiguió un autógrafo. Ya viene. Chau, chau. Y Rafa, ¿vos estás bien o no? Yo estoy muy bien. Estaba pensando que no era la de la... ¿No querés contar algo? La de la mesa de mármol que no fue a Disney. No es mármol. ¿Escuchaste lo del chapebuc? No. No, no, no. Genial, porque hoy te sentirías más vieja. Mirá lo que te digo, ¿eh? Le vamos a dar la palabra a Agustina Ratti o a Tati Rose. ¿Qué pasó? No, no, yo no sé explicártelo, el chapebuc. En quinto año, en la época de ellas, había el chapebuc. ¿El chapebuc? El chapebuc. ¿Escribías a quién te chapaste y a quién no? ¿Lo hacíamos todos? Algo así, pero... ¿Vos también lo hacías? No, todos anotamos quién lo chapaste. ¿De la vista de todos? Ah, no. A ver, adelante, Agustina Nellén Ratti. Le voy a contar a Julita qué es el chapebuc. En la fiesta de egresados, cuando vos entrabas, había una fiche con abecedario y como si fuera una agenda, con los nombres de todos los chicos que se habían chapado, todas las chicas del curso. ¿Y había que poner la verdad y todos confiábamos en eso? Sí, sí. Así es la democracia. Mirá, espectacular, me encanta. Pensé que te iba a sorprender más. No, no, me sorprende. Es todo muy transparente, evidentemente. Sí, demasiado. Cada vez más. Pero yo no pondría nada y listo. Yo no termino de entenderlo. Yo no lo escribiría. Lo que nos dio ley a nosotros. ¿Por qué crees que todos van a decir la verdad? Porque confío en la gente. No, pero si alguien te chapaste avergonzada, después no lo escribís. No, pero por ejemplo hubo casos de giras de salir a buscar chapebuc. Entonces iban a un boliche y decían, hoy salí a apretarte a cuatro, yo tomo, porque había que tomar nombre y apellido. Ay, no te puedo creer. Entonces yo hacía de chaperón y vos ibas rápido a chaparte chabones para que en el chapebuc figure más gente. Está bueno. Sí, cada uno en su época, ¿no? Es lo que nos terminó de entender. Hace una semana me lo están explicando. Bueno, pero... Pero por ejemplo ponía, Julieta, y se chapó a este, a este. No, no. Ah, el nombre del varón. Ah, Nacho Sosa. Entonces decía, Julieta, Agustati, etc. Exactamente. No, no estaban los nombres de ellas. No, la puta madre. ¿Cómo era entonces? Adelante. Acaba de explicar. Solo los nombres de los hombres. Ok, dice Nacho Sosa. Nacho Sosa, no importa quién de nosotros nos lo chapó. Ah, había sido chapado por alguien. Claro, no sabemos por quién. Ah, ok. No, entonces no hemos trascetado. Tenía un poquito de misterio, por eso. Sí, está bueno el misterio. Pensé que era todo transparente. Pero lo duro, lo duro fue. Ah, pero perdón, perdón, perdón. Que había gente que nadie había escrito. Pero escuchá, Girafa. Girafa, si alguien, si Nacho se había chapado a tres, aparecía Nacho, una línea, uno, dos, tres. Nacho por tres. Claro. Ah, solo los chabones. Claro. Mirá. Rari. Imagínate lo que es llegar y ser el único que no está en esa lista. Claro. Durísimo. Empiezo a buscar y digo, uy, con la F no estoy, me pusieron por nombre. Paso a la P. Y digo, por sobre el nombre. ¿Cómo me dirán? Jere gordito. Porque anotaban en este caso a las pibas, si había sido un chape heterosexual. Entonces... Era todo heterosexual, ¿no? A vos se anotaban. A vos te anotaban, vos varón eras anotado por otras. Sí, muy indefenso el varón también, ¿eh? Podías pasar y escribir tu nombre cuando nadie veía y decir, bueno... También, por cinco. Pero con mi letra se iban a dar cuenta. Perdón. ¿Esta es tu letra? Claro, después había un tema. Si dice Pablo Fábregas por cinco, eso hace que genere más ganas de las chicas que lo chapen o digan, no, este está muy chapado, ya está. Está re chapado. Está re chapado. Por desesperado. Dos o tres está bien. Hay dos o tres que pueden decir, che, soy la única, no se lo chapó. Hay de esas también. Para mí hay todo, por eso la democracia, ¿no? Es así, para todos los gustos. ¿Cómo aprendemos con vos, Jidafa? No, y con este programa... Sí, dejate de joder. Dios mío, hasta las ocho, ¿no? Eso sí, igual. Hasta las ocho sí, igual. ¿Y qué más tenemos? Sí. No, ¿y qué más pasó la semana pasada? Casi nada. Casi nada, a nivel país. A nivel programa, de todo. ¿Vino Carla Conte? De todo, sí. No sé cómo te cae. Bien las redes, espectacular. Bien. Vino a las otras gestiones también que tuvimos. Ajá, sí. Amiga de la casa. ¿Con ustedes qué tal? ¿Cómo se sintieron? Excelente. Excelente. No, pensé que me querías contar algo más. Como que estaba generando ahí misterio. No, no, no. Estoy pensando si... A ver. Carla fue la primera que una encuesta dio vuelta al género. Sí. Ropa interior. Se pone la ropa interior sin lavarla. Mirá. Compra y se pone... Bien, me gusta derribar prejuicios. Le dijimos, para Julieta sos una erroniosa, nosotros te bancamos. No, ya le dijiste eso. Sí, le dije eso. No. Está la cinta, escuchá. Para nada. Para Julieta sos una erroniosa, nosotros te bancamos. Se lo dijo. Horrible. Pero qué buen registro tiene en Urbana Play de sonido. Sí. Y vino Green Bank también. Sí, a Green Bank lo vi. Ah, ok. Dijo primer, lo corregí, después no lo corregimos. Sí. Te mandé un mensaje. Momentazo. Momentazo. Dijo primer rocampor, dije la primera. Te mandé un mensaje. Fue muy incómodo todo. Muy incómodo. Dijo algo como... Se perdió el hilo de lo que estaba narrando, lo miró. Con el inclusivo no estoy mucho, dijo. Claro, claro. No lo entendió la corrección. No lo entendí, claro. Pero estuvo buenísima la nota con Daniel Grimba. Sí, estuvo muy buena. Muy buena. Muchas anécdotas. Así que ahí estamos. Bien. Y el domingo tenés un día muy especial, Jirafa. ¿El domingo próximo? Yo creo que apuestan eso para que los demás no le saquemos, ¿no? No, para que el que gana lo disfrute 100%. Podés elegir de pistacho vivo, así, chaboncito, o de helado. ¿Estás nerviosa, Jirafa, por el partido o estás tranquila? No, tengo muchas ganas. Muchas ganas. Muchas ganas. ¿Y te invitan a la bombonera, vas? No. ¿Segura? Sí, 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 segurísima. Muy bien. Lo veo en casa. ¿Vamos? Pero te invitan palco, todo, ¿no? No, no. Cinco de la tarde y sabes por qué estoy cantando. Corto lo que estaba haciendo solo para presentar. Una experiencia radial que te hará preguntar si reír tiempo salta, ¿está bien o mal? Vuelta y media, ya va a comenzar. Y ahora que cumplido mi tarea me quiero relajar. Pero soy ansiosa y no puedo que empiecen ya. Vuelta y media, en todas partes, en el auto, en la calle o en el hogar. Vuelta y media. Cinco de la tarde, cuarenta y dos minutos en la República Argentina, 21.1.4. La temperatura en la Ciudad de Buenos Aires, a mi izquierda, Pablo Daniel Fábrega, frente de mí. Mi amiga, ¿qué ha vuelto? Julieta, Lucía Lapín. El programa de hoy está dedicado al que le gusta el maní ese de pelar, el que come los elefantes. Gracias por dedicarme a este programa. Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich. Y hasta las ocho somos Vuelta y Media, en Urbana Play, 104.3, en Twitch, en KZO y en todo, en todo el mundo. Te abrazamos y te decimos buenas tardes, buenas noches. ¡Bienvenido! Para venir y va, vuelta y media, cada tarde. Dejo todo para escucharlo, ya que rata se bloqueó, vuelta y media en tu dial y en tu corazón. Vuelta y media, ya comenzó. Buenas noches, ladies and gentlemen, bonsoir, sean bienvenidos a la primera función del Circo Bill, el circo más sexy, más alto, más tonto del mundo. Desde ahora y para siempre, cualquier semejanza con hechos reales correrán por vuestra propia imaginación, ¡arrivederci! ¡Qué buena fortuna! ¡Queste son las últimas palabras del Terce Ángelo de Cristo! ¡Dame a hablar en la estrada con el pueblo que no sabe a mí, ni gente! Psicodélicas tardes, la mística de los pobres, de misterio, de amor, de dinero y soledad. Yo no vine hasta acá a ayudarte buscando cobre, mi pasado es real y el futuro libertad. Circo Bill, todo el mundo juega aquí en el Circo Bill. Circo Bill, todo el mundo juega aquí en el Circo Bill, casi todos tendrán un instante su touch de gloria. Circo Bill, llegaremos en el Circo Bill, llegaremos a la ciudad, no me gusta cantar, yo me muero con Gina Rowlands. Circo Bill, todo el mundo juega aquí en el Circo Bill. Circo Bill, un Circo Bill, un Circo Bill, no pasaba nada pero un Circo Bill, Circo Bill. Circo Bill. Vuelta y media, un montón de amor. Vuelta y media, un montón de amor. Circo Bill, un Circo Bill, todo el mundo juega aquí en el Circo Bill. Circo Bill, un Circo Bill, un Circo Bill. Circo Bill, rayos y culebras en el Circo Bill. Circo Bill, un Circo Bill. Circo Bill, un Circo Bill. Mi pasado es real y el futuro es libertad Y los monos están devastando este lugar Llegaremos un jeep, llegaremos a la ciudad Cinecofe, Cinecofe Cinecofe, Cinecofe 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 El Media Es hora de escuchar Estos bocaditos son ricos No son tan dulces No son tan dulces A ver Hoaco Vas a ser los probé pocos Se los que vio todo tu barro Estoy muy, perdón Estoy matado de sueño Rico los bocaditos ¿no? Rico ¿Qué??? Perdón, perdón No puedo más Te he roto Che, Roto Sí Nada, estoy con un laburo nuevo ¿Cuánto te duran los laburos? Contento, contento. Hasta el tema con tu hermano. Está diciendo que tiene un trabajo nuevo mi hermano. Dale, que le pones onda. Dale. Influencer de película, recomiendo películas ahora. Ay, no te puedo creer, mirá qué sorpresa. ¿Me grabás una? Dale, ¿te hago una historia? Sí, dale. Dale, te la mando a tu WhatsApp. Dale, hola, ahí, ahí está. Sí, grabando. Hola, ¿cómo va? Acá estoy, Mister Cine, y les quiero recomendar una película, se llama... Pará, 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 pará. No, pero no me interrumpas, pará que la grabo de nuevo. No, no, pero yo un consejo profesional que te voy a dar. A ver, consejo profesional. Sos un chabón grande. Sí. ¿Y? Con las tres canosas. ¿Y? Pues sí, te lo digo como si fuese estrapero. Bueno. Sacudías hacia abajo. No, no, igual no lo... Vos no estarás celoso, ¿no? Ey, gente. Vos no estarás celoso, ¿no? No, ¿qué voy a estar celoso yo? Bueno, soy un tipo grande. Escuchame, soy un tipo grande. ¿Los ojos de celo que te salieron? Dale, poneme que grabó. Escuchame, pará, vamos a dejarlo que haga su contenido. Después de última le haces el comentario. Ay, pará, va a quedar como un pelotudo, genio del mundo, pará. ¿Para repetir lo último que digo para tener un nombre? Dale, dale, grabo, grabo. Dale, en vertical. Dale. Hola, soy Mr. Ciney, vengo a recomendar acá una trilogía que les va a encantar. Un chico empieza a viajar por el tiempo, se encuentra con un profesor medio loco. Ah, no, sos un pelotudo. No, 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 no te metas. ¿Qué te pasa? De verdad, te quiero un montonazo, sos un cuñado. Escuchame, te quiero un montonazo, sos un cuñado. No repitas más, para referirte a mí. Yo no repito nada. Sí, me estás repitiendo. No me estás tomando de pelotudo. ¿Eh? Gordo, 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 gordo. Escuchame vos, me estás tomando de pelotudo. No me repita más la última frase. No, repita más. Gordo. ¿Que no repita qué? Yo termino la frase diciendo celular y vos arrancás diciendo... Celular. ¿Eh? No lo hagas más. No lo escuché yo, eh. Escuchame, no lo hagas más. Tranquilizáte un poco. Acabá de... Tranquilizáte un poco, de verdad. Primero estás sacado. Y a mamá, me interrumpiste, estoy grabando mi historia. Es mi laburo, es mi laburo. Es su laburo. Primero que... Yo voy a tu laburo y te molesto. Cuatro seguidores tenés, date cuenta. Siete, siete. Siete. Siete, cuatro son familiares. Escuchame, cuatro son familiares. No repitas un carajo malo que digo para referirte a mí. Y acá va a estar... ¿Qué carácter de mierda tiene tu marido? No, está tremendo. Estás recomendando volver al futuro. Sos boludo. Hay gente que no vio volver al futuro. ¿Y a quién le estás hablando? Esa gente no tiene Instagram. No griten. Escuchame, esa gente no tiene Instagram. ¡No repita más! Gor. No, pará. Vamos a respirar los tres. ¿Respiremos? Yo estoy bien. Vos sos el que está mal. Respirá. Vos sos el que está mal. ¿Me podés grabar, hermana? Vos mientras respirá y tenés que comer más ibixcus. Porque estás muy sacado. Algo que te va a ir bajando. Te grabo. Bueno. Bueno, hola, soy Mister Cine. Quiero recomendar una película. Una película muy buena. Hay una mujer que se está bañando y de repente suena una musiquita. ¡Eh, eh, 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 eh! Y entra una mano con un... Estás espoyleando. No entiendo. No, no, estás espoyleando. ¿Qué no podés creer? ¿Qué no podés creer? ¿Qué no podés creer? No te puedo creer. ¿Qué? ¿Qué estás recomendando? ¿Psicosis se está recomendando? Sí. ¿Te parece mala película? No la viste. Escuchame, no la viste. No respita más. ¿Qué sabe lo que vi yo? No respita más. ¿Qué sabe lo que vi yo? No respita más. Están gritando un montón. Decime el argumento de psicosis. No la viste. Hay una señora que se está bañando. Es lo que vimos todos. ¿No viste psicosis? ¿Quién la dirigió? Talantino. Anda a cagarme. Fui a la mierda. Es un pedo. ¡Billyway! ¡Billyway! Es un pedo. ¡Billyway! Yeah, it's thick, dirty. I've been through a lot, but I'm still flirty. Is everybody back up in the building? It's been a minute. Tell me how you're healing. Because I'm about to get into my feelings. How you feeling? How you feel right now? Oh, I've been so down and under pressure I'm way too fine to be distressed, yeah Oh, I'm not the girl I was or used to be Bitch, I might be better Turn up the music, turn down the lights I've got a feeling I'm gonna be alright, okay Alright, it's about damn time Turn up the music, let's celebrate I've got a feeling I'm gonna be okay, okay Alright, it's about damn time In a minute, I'ma need a sentimental man or woman to pump me up Feeling fussy, walking in my Balenciennes Trying to bring out the fabulous Cause I give a fuck, way too much I'ma need like two shots in my cup Wanna get up, wanna get down That's how I feel right now Oh, I've been so down and under pressure I'm way too fine to be distressed, yeah Oh, I'm not the girl I was or used to be Bitch, I might be better Turn up the music, turn down the lights I've got a feeling I'm gonna be alright, okay Alright, it's about damn time Turn up the music, let's celebrate I've got a feeling I'm gonna be okay, okay Alright, it's about damn time Bitch Cause, uh, you know what time it is I'm coming out tonight 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 Okay Alright Liso, Liso en vuelta y media Hola Nacho Sosa, hola Guido Coralo, hola Tati Rose, hola Agustina Neyenrati La familia de Vuelta y Media completa Y encima llegó Nacho Girón Señoras y señores, hasta las 8 de la noche como casi todos los días de tu vida Aquí estamos en vivo y en directo en nuestra cuenta de Twitter Es arroba vuelta media ok Arroba ve... ok En Instagram somos arroba vuelta y media ok Tenemos un Whatsapp que es el 1168 61043 Y estamos en vivo y en directo Hoy hay Fútbol o Muerte, viene el mono de Capanga La polémica visita a Fútbol o Muerte Lo vamos a recibir y abrazar primero en Vuelta y Media Además, dije Nacho Girón Y hoy jugamos a ¿Quién tiene más seguidores en Instagram? ¿Cómo estás? Tranquilísimo, ¿Quién tiene más seguidores en Instagram? Por Fantásticas Entradas Este fin de semana Pablo Fábrega se presenta en el Paseo a la Plaza, ¿no es cierto? Correcto ¿Solo Paseo a la Plaza este fin de semana, hola? Solo Paseo a la Plaza este fin de semana Bueno, me tenés que avisar esas cosas ¿Por qué? ¿Te estoy avisando? Sí ¿Para ver a qué hora vuelve y todo eso? Todo eso El sábado llevo Frágil a Montevideo El sábado me presento al Montevideo En el Teatro Estela de aquella ciudad Estela de Tomati Esa Todos aquellos que tengan ganas están invitados Ah, tienen que comprar la entrada Tienen que comprar la entrada Sí Pero yo los invito igual Sí, obvio Bueno, te sitúen en la lista de OneRage y si pasa, pasa Si pasa, pasa, como dijo Chorizo Este sábado en Montevideo voy a ver a mi amigo Pipe Me invita a ver a Defensor Sporting ¿Qué planazo? ¿El domingo? Juega el domingo a las 10 de la mañana Pero me parece ¡Qué buen horario! Mi avión sale antes No, no sale antes Sale un horario que no llego Si voy de la cama, ¿entendés? Seba, viste la cancha de Deportivo Sporting Que es en un parque de diversión Igual es de visitante Ah ¿Por qué? Porque siempre decía Seba dice Cualquier montaña rusa tiene más vértigo que Deportivo Sporting Eso es lo que dice Seba Es Defensor Sporting Defensor, me da a mí mismo A vos no Vamos ¿Vos querés que te caiga la piña? No, no, no Terminemos con los discursos de odio Terminemos, eh Hay razón, forro Hay que Hay que ser violento En serio ¿Te gustaría cambiar algo en tu vida? Contá tu historia Y participá de Change Drive Ingresando en Ford.com.ar Te van a pasar a buscar con la Ford Territory Para que puedas hacerlo realidad Disfrutando de tu propio test drive en el camino Lunes, vuelta y media Somos Urbana Play 104.3 Y estamos en Spotify Seguinos Y escúchanos cuando y donde quieras Urbana Play 104.3 Ese proyecto que tanto deseas Podés concretarlo con un super préstamo personal de Santander Pedilo 100% online Y tené el dinero en tu cuenta al instante Conocé más información en Santander.com.ar Para cartera de consumo sujeto a otorgamiento efectivo y condiciones de contratación Válido el 15 del 8 de 2022 al 3 del 11 de 2022 O hasta agotar stock de mil préstamos lo que ocurra primero Los accionistas de Banco Santander Argentina Seando responden en exceso de desintegración accionaria Urbana Play Anuncia ¡Dubodipa! 13 y 14 de septiembre 2022 Campo Argentino de Polo Dua Lipa Gira Latinoamericana Future Nostalgia Vas a vivir la experiencia con Urbana Play 104.3 Radio Oficial Produce DF Entertainment En Cervecería y Maltería Quilmes Tenemos un nuevo motivo para brindar Trabajar todos los días para ser una compañía carbono neutral Y es que cada vez que elegís uno de nuestros productos Estás eligiendo innovación y un compromiso con el planeta Porque sin él no hay nada Al planeta Salud Cervecería y Maltería Quilmes Rumbo a la carbono neutralidad Pasó en Urbana Play 104.3 De acá en más ¿Quién es Fernando Zabak? Lo viene investigando Federico Fassbender La vida de Fernando Andrés Zabak Montiel Más conocido como Teddy Es una historia muy muy errática Del era oriundo de Villa del Parque Tenía la costumbre de contar Supuestas experiencias paranormales que tenía Ahora lo ven con tatuajes de tipo neonazi Pero hace tiempo atrás Él se asumía evangélico Y quienes lo conocían Nunca supieron de qué vivía Teddy ¿De qué vive Teddy? Nadie sabía Hace tramoyas decían Teddy está registrado en la AFIP En los rubros de servicio de transporte De taxis Vida entre basura y bolsas de papa De acá en más Con María O'Donnell Lunes a viernes 6 a 9 Urbana Play 104.3 O cuando y como quieras En urbanaplayfm.com Somos la radio que ves Te presentamos Mandamientos Fiat Plan No compartirás información personal O financiera A quien se contacte por teléfono Mensaje o mail En nombre de Fiat Sabrás que la cuota no es fija Y varía según el precio del 0 kilómetro A lo largo del plan Que tu plan para tener un auto Sea tan claro como las ganas de tenerlo Encontrá más detalles en www.fiatplan.com.ar Entrá ya a Multitravel.com Y compará todas las opciones que tenemos para vos Multitravel.com es la opción más segura Sin sorpresas y en cuotas Para todos tus viajes Llegó Multitravel.com Especialistas en viajes al mejor precio alrededor del mundo Supermayorista Vital Buenos momentos comienzan en Vital Ahora sí disfrutas cuando venís a Vital Porque es picada con amigos Y el asado del domingo Es la compra familiar Llevas de todo en Vital Vital Ahora sí disfrutas Vital Siempre Vital Supermayorista Vital El mayorista de tu ahorro Podés estar tranquilo Cuando la suerte no está de tu lado Está Integrity Seguros Contacta a tu productor de seguros O ingresá en IntegritySeguros.com.ar Y protege lo que más valorás Integrity Seguros Superintendencia de Seguros de la Nación Número de inscripción 720 Hey Subí el volumen Escuchá Subí, subí un poco más Qué ganas de viajar, ¿no? Entrá a la ruta natural.gov.ar Y empezá a soñar tu próximo viaje por Argentina La naturaleza te espera Argentina te espera La ruta natural Tu viaje empieza acá Primero la gente Ministerio de Turismo y Deportes Argentina Presidencia Con la letra H Cosas que podés comprar Con los siguientes beneficios De Club La Nación 15% en coto Huevos, hinojo, humita Hasta 30% en Burger King Hamburguesa 15% en dafiti Evilla Evilla Sí, la del cinturón No hay ropa con H Club La Nación Un club Miles de maneras de disfrutarlo Aplica en explíciones Para más detalles Consultar bases y reglamento Club.lanacion.com.ar ¿Querés comprar o cambiar tu auto o moto? ¿Pero te está costando más de la cuenta? Acercate a una de nuestras sucursales O simula tu préstamo prendario En www.santander.com.ar Y sacalo vos también Porque con Santander Podés Sí, escuchaste bien En Santander Podés financiar tu vehículo nuevo O usado Con la tasa más conveniente Sin gastos de otorgamiento Seas o no cliente Hacelo más fácil Con tu super préstamo prendario Disponible para cartera de consumo Sujeta a otorgamiento efectivo Y condiciones de contratación de esta entidad Los accionistas de Banco Santander Argentina Sea no responden en exceso De su integración accionaria Esta semana Ahorra a lo grande 15% en azúcar Primera marca Lleva playadito Por un kilo 494,99 Mayonesa Gelman's Light 102,99 Descubrí mucho más En nini.com.ar Piense 5 años Los precios referencias finales No acumulables con otras ofertas ¿Sabías que podés pagar Flow por días? Con Flow Flex podés activar 3, 7, 15 o 30 días desde 400 pesos Sacate unos días de Flow Y disfruta desde una vista aérea arriba de un dragón Hasta una tarde de trekking con los hobbits Descarga la app Y mira todo lo que te gusta Pagando por los días que lo usás Exclusivo cliente personal Para más información ingresa en flow.com.ar Te presentamos la nueva Quilmes Doble Malta Hecha con dos maltas amigas Y eso, mis queridos amigos Es lo que hace que esta cerveza Tenga más cuerpo e intensidad Porque así son las amistades acá Doble malta, doble sabor Bebé con moderación Prohibidos o venta menores de 18 años Compartí Urbana Play Nos ves y nos escuchás En vivo Y on demand En nuestro canal de YouTube Urbana Play Somos tu radio En el formato que quieras Diez de las quince ventanas del edificio Están encendidas Un gato se posa sobre la antena de la terraza Se escucha una radio Tres personas hablan Vuelta y media La imagen de la radio Presenta la información Con Nacho Girón Huawei Desde hace más de veinte años Impulsando el desarrollo De las telecomunicaciones En Argentina La alegría de recibir a Nacho Girón Que el viernes gentilmente Estuvo en el aire con nosotros Ningún gentilmente Ya pasé la factura Excelente Como corresponde Como todo argentino ve bien Antes de arrancar Nacho Quiero que me digas Cómo vivís el superclásico Que el domingo se enfrentan Van a la bombonera Estoy un poco distraído Claro Del club de mis amores ¿Qué necesitas? Lo sigo Pero la verdad La realidad Mi vida está siendo muy intensa Les puedo hacer un poco de terapia con ustedes Esto está fuera de guión Si vas a pagar El jueves Yo estaba teniendo un día Muy, 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 muy oscuro Porque nada Mi laburo Quiero ir a la cancha Quiero ir a hacer asado con amigos Quiero estar tranquilo en mi casa Y no logro Invitanos un asado un día Los voy a invitar Los voy a invitar A menos de 15 kilómetros ¿No? Sí, por supuesto Siempre ponen unos planitos Que decís Y no van a ir para arrancar No sé dónde está la estación de servicio Somos gente que no tiene tiempo Pero no porque estemos ocupados Sino porque nos acostamos temprano Tenemos hijos Eso fue solo un cumpleaños Y bueno, era un poco un desafío Ir lejos como para demostrar Pero bueno Me siento Por eso digo No, ahí tiene razón Marili fue Porque, pará Nos quejamos de que los productores No nos invitan a un cumpleaños Nos quejamos de todo Cuando nos invitan a un cumpleaños Tampoco vamos Tiene que ser en Palermo o nada Es difícil No, colegiales Y comprarlo a Campera Bueno, hago terapia Adelante, Nachito Ya subió, eh Tengo tan poco tiempo Tuve que ajustar Tengo tan poco tiempo Que no tengo ni siquiera tiempo Para hacer terapia Así que voy a aprovechar este espacio Porque sé que hay confianza Y amistad Y nos queremos Ese jueves Logro hacer terapia Después de bastante tiempo ¿En persona? Eh, por Zoom Y la terapeuta Ponele Ocho y cuarto de la noche Me dice Vos tenés que aprender A mirar las luces rojas de la vida Porque ya se te prendió De la verde pasó Exacto Pasó Al naranja Del naranja No sé qué significa eso No entiendo lo que te quiso decir Que frene un poco Porque es Sin parar La alerta La alerta de que te la vas a poner Yo le hubiera dicho Y vos que estás laburando un jueves Ocho y cuarto de la noche Por Zoom Y ella te dice Me levanté a las 2 de la tarde Casi te vas a la guerra ¿Te acordás? Coincidí Casi un pie arriba de Ucrania Después hice otras cosas Bueno Sentía que no daba más con mi vida Y entonces Dije Tiene razón Y cuando lo escuché Dije Tiene razón Y mientras estoy en terapia con ella Me empieza a sonar el celular Sí Y no atiendo Porque tiene razón Porque estás en terapia Sí, estás en terapia Pero ¿qué pasó? Y me vuelve a llamar Y me llama Jefe 1, Jefe 2, Jefe 3 Pero a ocho y cuarto No había pasado nada todavía Bueno No Hablé Empecé ocho y cuarto de la terapia Esto fue Puntilloso Claro Empecé la terapia ocho y cuarto No sé Ocho y cincuenta Me empieza a llamar mi jefe De mis jefes Que no los atiendo Mis compañeros De compañeros Amigos Bueno Miro el celular Acaban de intentar Asasinar a Cristina Subo al auto Le digo a la terapeuta Yo sé que tengo que mirar La luz de roja Pero Esto es un quilombo Me voy Sí, sí, está bien Subo en el auto Concentrado Sin celular Lo digo por las dudas Porque si no me van a salir a pegar Completamente concentrado Pero acelerado Por esto Chocas Choco mal No Y termino incrustado Contra un poste O sea Ah, contra un poste No, me chocan de costado Con tanta mala pata Que la verdad Nunca me pasó en mi vida Es como que si te muestro No me querés Porque choqué por todos lados Porque me chocó de costado Me desestabilizó Hice un trompo Y terminé Rozando todo Contra un poste ¿En qué arterias, Nacho? En Entre Ríos y Paraná Esto es en pleno Martínez Son para... Ah, ok Perdón Avenida Entre Ríos y Paraná Soy porteño Claro En Martínez Llegando a Telefe Y tenía cinturón Tenía cinturón Nadie salió herido La persona que me chocó Me pidió perdón ¿Te reconoció? Sí Y yo soy un zen con esas cosas Digo, me caliento con otras cosas Con Boca, con River Pero con esas cosas ¿Estás bien? ¿Querés un ambulante? El seguro Todo Todo perfecto Aparte el favor ¿Sabés quién soy yo? Sí Pagame todo Porque tengo una mujer Tengo una mujer en Telefe En CNN Un Urbana Playa Urbana Playa Y la verdad es que Fue tremendo Porque en el estado de shock Yo bajé temblando Porque no se abrió el airbag La verdad que de puro pedo Dejé el auto en Telefe Ahí está todavía ¿Cómo no se abrió el airbag? Al revés Se tenía que abrir Bueno, no se abrió Por ahí porque el impacto lateral Sí, puede ser No se abrió Y estacioné el auto ahí Y lo peor es que Viste que vos querés Tu momento de reflexión Y mi jefe de mira Me dice Bueno, bueno Casi magnicidio Vamos a laburar Agarrá la pala Y tiene razón Y acá estoy Y no frenés de ahí El auto está ahí tirado ¿Te bañaste? Me bañé Eso llegué el fin de semana Qué fea denuncia Contra su jefe, ¿no? ¿Está haciendo? Sí, gracias al periodismo Así que un poco Este es mi terapia Así estamos Sí Bueno, Atlanta ganó Quiero decir Segunda victoria consecutiva O sea que Ya estamos casi salvados ¿De qué? Las comienes del país En Silombo Contento porque vamos primero La verdad si es cabal Es cabal 1 a 0 Al siempre difícil No me acuerdo Como se llama No me acuerdo Contra qué jugamos No, esto es tremendo Pará, pará, pará Pero esto es de viejo En el inicio de la racha Es lo que dice Julio Ya está jugando contra cualquiera Basta de ser gerontofóbico Habrá sucedido el partido Porque por ahí es mentira Por ahí lo soñó Por ahí lo soñó Gonzalo Clusener 1 a 0 A estudiantes de Buenos Aires Un Clusener después de coma ¿Cómo lo denunias a estudiantes de Buenos Aires? Al club de tu barrio Todos caseros odiándote Bueno, ya Julieta Con el ninguneo que lo dice Horrible Bien, Gonzalo Clusener Volviendo al gol Bien Bien, bien Clus C Más de dos Muy comodores Se frenó toda la mesa Vos tenés cuenta que venía Venía, venía Todos yendo a abrazarlos ¿Cómo son ustedes? Hijos de la derrota Ustedes dos ¿Por? Porque cuando pierden Me cargan, me preguntan Contra quién Digo que ganan nada Ustedes son un noticiero Solo les importa el avión que se cae El avión que cae A la mierda los dos No, no, no Me preguntamos contra quién era Solo eso Me dolió que digas Que no existe estudiante No dije eso En lugar de alegrarte ¿Me pagás así? No, estoy re contento Te dije Que el país es un quilombo Les viene bien Reflexioné Sí, es verdad que Tres victorias seguidas Van dos Yo a la tercera Ya hay una tendencia En alza En alza Ya termina el campeonato Qué cagada Igual no tiene una tendencia positiva Vamos a ser honestos Ahora tenemos fecha libre igual ¿Por qué más hinchar el domingo? Bueno, no van a perder El domingo River Boca Boca River Boca River Mejor dicho Yo creo que River No sé si lo voy a admitir Pero River Voy a esperar que llegue el domingo Para mí va a hinchar por Boca Voy a esperar que llegue el domingo Bostero ¿En serio? Sí, de acá a San Juan Pero Nacho Cuando jugaron a Atlanta A Chacarita ¿Quién querías que ganen? No, a Atlanta Porque es el no No, pero lo dices Vos sabés No, no me cambia Está hablando Atlanta es el club Con más hinchas en segundo grado Claro Y casi todos son bosteros Pero en proporción Comparten colores Llevamos más gente Que River Equivoca Pero No compartimos colores Ellos nos copiaron los colores Que es distinto No, ellos se los sacaron a Suecia No a ustedes No, no A Suecia, no a ustedes Ellos nos sacaron Los sacaron de los colores de Suecia La bandera de Suecia Listo Yo sé la historia De todos los clubes de Argentina Sebastián Chupa un huevo Igual te podés decir una cosa Para mí Sos de Boca Porque todo tu entorno Te dice que seas de Boca Pero vos en el fondo Sos de River Nacho Jirón con nosotros Señoras y señores Adelante Nachito Bueno Algunas cuestiones Que hay que contar Sí o sí Arrancamos Por lo obvio Por la línea gruesa Vamos Desde el viernes acá Que hablamos Y dábamos los primeros detalles Detrás De este intento de asesinato Claro A Cristina Fernández de Kirchner Pasaron varias cosas En la causa Uno Cristina declaró Y lo que declaró Ella está sentado En el expediente Ahora pidió ser parte Querellante Para decir que va a poder Acceder a ese expediente Y pedir medidas de prueba Vía su abogado y demás Esto no había pasado La semana pasada La verdad que contó Que se sorprendió completamente Y me decían Y me decían en la justicia Que fue como muy vehemente En ese diálogo Con jueza y fiscal De que nunca ni siquiera Vio el arma Y que entró en shock Cuando le empezaron Claro Todo tan hiper filmado A mostrarle un ángulo El otro La foto El pique ese tremendo Que está por todos lados Y que bueno Obviamente se fue Como involucrando Con la idea De también ser querellante Para poder Esclarecer esto Lo antes posible Cuando no tienen Una idea desarrollada De si es efectivamente Un lobo solitario Y la justicia Tampoco lo tiene Tan en claro hasta ahora O es una célula No pareciera Hiper compleja Porque al menos Lo que a mí me cuentan De la causa Es que Fueron Raros A la hora de moverse Pero que la intentaron Matarla Intentaron matar Esto no hay duda ¿Raros en qué sentido? No, raros en el sentido Que no pareciera Que no parecieran Sus movimientos Estar hiper planeados Para no dejar rastros ¿No? Están grabados Ahora lo sabemos Esto nos lo enteramos Lo contó la justicia hoy Están hiper grabados En un círculo Bastante grande En la previa A la casa de Cristina En Uruguay Juncal La novia había dicho La novia La acusada Del detenido Por supuesto Había dicho Que no lo había visto En las últimas 48 horas Queda demostrado Y no es que se escondieron Que aparecían Ante los domos De la ciudad Sin ningún problema Entonces pareciera Que no hubiera Una planificación Excesivamente profesional Porque cuando fueron Incluso a la casa De este pibe En San Martín Encontraron Cerca de 100 balas Digo Si querés ocultar Tus rastros Y después desaparecer No hubieras actuado Así Ahora Actuó solo Actuó con más gente Son dos Son tres Son cuatro Esto todavía La justicia no lo sabe Y tenía mucha fe Y hablo en pasado A propósito Con el tema Del celular Un celular De marca S Que Bueno Supuestamente puede tener Las claves Para entender Cómo fue la planificación Previa O si un día Se volvió loco Y directamente Fue a disparar La justicia No pudo acceder A ese celular Y hay ahí Una interna Dentro de la interna Que la verdad Que hoy la fui a tratar De entender Porque no la comprendía Me la contaron En sus detalles Y es básicamente así El celular del pibe Se lo dan a la policía federal La policía federal No logra acceder A ese contenido Porque no tenía la clave Y pasa varias veces Un software Bastante bueno Pregunta tonta igual No le preguntaron al chico Cual era la clave Dijo que no No la quiso dar Exacto No es obligatorio Entonces intentan Sacarla con un software Que es israelí Se usa en muchos casos Importantes Pero no tiene 100% De efectividad No logran entrar A esta situación Ahí me contaron Hasta detalles muy específicos Que es que Estaba apagado Cuando tienen primer contacto Con él Porque claro Nadie lo había cargado Entonces se auto apagó Cuando lo prenden Lo prenden Y le ponen modo avión Y yo digo ¿Por qué es modo avión? Claro porque es para que Nadie te pueda infiltrar Esa comunicación Y borrar las cosas Desde el más allá Bien No logran acceder A la información Lo vuelven a llevar En un sobre cerrado A otra oficinita Ahí mismo Esto era en Comodoro P En el jugado De la jueza Que está llevando adelante Que es Capuchetti Y la jueza Habla con autoridades De la fuerza de seguridad Y la PCA La policía de seguridad Aeroportuaria Dice Nosotros tenemos Un software Más actualizado Y creemos Que podríamos dar Con el contenido Que podría tener Muchas claves Sobre lo que pasó Les llega ese celular En un sobre Que ya no estaba cerrado Y ahí hay como bueno Viste Un primer manto De sospecha De qué pasó La justicia No sospecha Que haya pasado Una raro Porque bueno Fueron de Comodoro P A una oficina Y cuando era ese celular Estaba Prendido En modo avión Y cuando intentan Conectar el cable Para volver a pasarle Un software Pero más complejo Dice que ese celular Y vos podés creer Que mala pata Tenemos en la historia Argentina Estaba Deleteado Porrado a cero Formateado ¿Qué te dice la justicia? Se borró solo No No saben Pero que si tienen fe De que Esto se pueda obtener La información Va a estirar Los plazos procesales Por supuesto Con especialistas En Estados Unidos Pero digo Lo quiero contar Porque se habló tanto En estas últimas 3, 4, 5 horas Sobre el celular Y por qué Vos podés creer Que justo ese celular Bueno No tienen el acceso Pero te juran Te juran En Comodoro P Que van a poder acceder Y que mientras tanto Tienen información importante De las cámaras Y de una computadora Que tenía cierto material Nos revelan que Que puede dar cuenta De esos últimos movimientos Hasta la planificación De lo que fue Claro Está Un atentado A Cristina Fernández De Kirchner Así que la causa Avanza por acá Está detenido Este chico Zabag Y está también detenida A la novia Porque mintió Por lo que les decía antes Al final había estado Con él ese día No tienen mayores sospechas De algo Pero el hecho De que haya mentido Ya con un dato Tan certero Les genera suspicacias No hay posibilidad De otros detenidos ¿O sí? Por el momento No se descarta nada Porque la verdad Está en puesta Yo estuve ahí Caminando temprano Y la verdad Que ponen sobre la mesa Todas las hipótesis Digo Hasta de una planificación Un poquito más grande No profesional Por lo que les digo Pero sí más grande Que haya involucrado A otra gente Entonces la verdad Que no descartan Y en carril paralelo Está también la investigación De por qué a Cristina No la cuidaron mejor Que esto también Es incómodo Pero hay que decirlo Digo La verdad que ya está El análisis De cómo se movió De cómo se movió Su custodia Hay una dependencia Que se llama Precisamente Un departamento De custodia Vicepresidencial De la República Argentina Y cuando vos ves Y cuando vos ves Y honestamente fue un flan Esto no justifica nada Pero la verdad Debería haber habido Un corredor de salida Debería haber habido Un protocolo mucho mejor A la hora de acercarse A la gente Deberían haberse Le tirado encima Tipo las películas yanqui Para sacarla Deberían haberla sacado rápido Y mandado a su departamento Nada de eso pasó Entonces Bueno Esto acrecentaba La chance De que pasara algo Realmente Todavía mucho más grave En la República Argentina Yo creo que va a ser Una causa Que avanza rápido Porque doy fe Digo Hablé con bastante gente Del expediente Está todos involucrados Para que Salvo lo del celular Que es algo inesperado Realmente haya Bueno Respuestas Lo que es posible ¿No? Bien Y mientras tanto Sigue la política Y sigue la economía Y sí Hay que hacer un capítulo Por supuesto especial Con la economía Porque mientras Todo esto sucede Y no digo Ni mucho menos Que sea una maniobra Distractiva Pero es verdad Que estamos distraídos Mirando desde los medios Y desde la sociedad Lo que está pasando ahí Mientras en paralelo Nos preocupa Nuestro bolsillo Y lo que está sucediendo A nivel económico Es que Maza Silbando bajito Como dice la expresión Se está embarcando A un viaje a Estados Unidos Y como que no quiere la cosa No digo inesperadamente Porque yo acá Les había contado Que iba a pasar Pero un domingo A las 7 de la tarde Te clava a conferencia Y te dice Rápidamente Sale un dólar Para el campo 200 pesos Chau Así Porque mucho más No puede decir Esa decisión La toma solo La consulta Con Alberto y Cristina A mí me dicen Que todos sabían Que todo lo que está haciendo Alberto ¿Pero lo informa O consulta? No Informa Y obviamente Si hay una devolución Muy trágica En todo caso Negocia Por ejemplo Se había pensado En un momento De un dólar más alto A mí me cuentan Desde Economía Terminó en 200 pesos Pero llegó En el medio Del teje y maneje De la mesa A ponerlo Más alto 220 230 Quedó en 200 Para la gente Una línea Es que ahora Un grupo de agroexportadores Van a poder liquidar No al dólar oficial Sino a 200 Si hacen bien las cuentas Casi que les da Retención cero ¿Cuál es la ganancia Para más el gobierno? Que por estas exportaciones Nos quedaríamos Con más o menos 5 mil millones de dólares Que es lo que había prometido él Exactamente ¿Y con esa plata ¿Qué sería? Bueno En principio Engrosás Engrosás la reserva Del Banco Central Para poder tener Más movimientos A la hora de Bueno Afrontar tu pago Tus armas cambiarias De por ejemplo Ir pagando deuda en peso Y todo El enorme etcétera De cuestiones económicas Por las cuales Se necesitan dólares Pero lo cierto Es que Y solo esto Bajaron una bandera Política más Al menos El sector más cerrado ¿La oposición Se pronunció Con respecto a este caso A este recorte No sé cómo llamarlo No A este dólar soja Un poco porque Están distraídos En pulir Su propia interna Recordemos que hay Una interna muy fuerte Entre Horacio Rodríguez La reta de Patricia Ulrich Que se dinamitó Por los aires En estas horas Por la valla Por si repudio O no repudio Por si votaban El texto en el Congreso También de conmoción Por lo que le pasó A Cristina Fernández de Kirchner Por un lado esto Y además Quieren responder Otras cosas Que les parecen Incluso más grave Más grave Que esta cuestión Por ejemplo No, porque Esta es una medida Que podría hacer La oposición Totalmente Si fuera gobierno Y el oficialismo Haría un escándalo Sí, sí Y no pasó Obviamente La oposición Haría un escándalo Se queda callada Otra vez va a dar alta Nacho Girón Dice todo esto Nos habló de su estrés Nos habló de su cansancio Pero tiene una gran virtud Que nosotros tres No tenemos A ver ¿Qué? Entre otras A pesar de su estrés De su cansancio Él luce impecable siempre Gracias chicos Cualquiera de nosotros Estaríamos transpirados Mal vestidos Desarreglados Que lo estamos ahora Sin estar estresados Mirá lo que es Pablo Mirá lo que es Pablo Yo porque tuve que ir a la tele Caminar Estás impecable Con sillos judiciales Estás impecable Y ahora te vas a Telefe Y ahora me voy a Telefe En un ratito Porque bueno Se viene otra larga jornada De contar noticias ¿Cuándo tenés terapia De nuevo el jueves? Tengo terapia De nuevo el jueves Ella nunca se enteró Que choqué Entonces le mandé un mensaje No tenés un buen tema No pero no Le mandé Andá directo a algo tuyo Le contás que chocás No pero el choque está bueno Porque Pero se te va la hora No vio el rojo Más que nunca No claro Pedorramente Para hacerte la vida espectacular Hice eso Contra que chocaste en tu vida Cuántas veces te chocaron Pero pará El seguro ¿De qué estás seguro? El posto es tu vieja Hice mal eso Directamente sin decirle ni hola Esa noche un poco más tarde Le mandé la foto del auto chocado ¿Para qué? No es tu novia Es tu psicóloga Vos justo que me Oh 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 ¿Querés contar algo? Vos es tu novia Mirá como sexualiza todo eso Que pará Fuera del turno ¿No podés escribirle a tu psicóloga? Para mí no Es un poco en vacío No para mí Es para cambiar de turno No para ¿Le mandás stickers? Para mí había dicho ¿Qué pibe divino? Porque le mandé eso Y le dije hablando Eso ya está de joda 11 de la noche Está bien que sos famoso Y podés recibir de buena manera Esa foto Es como hay un poco de choluleo Está bien Pero para mí Si le pagás por 45 minutos Los lunes a las 4 de la tarde Eso es todo Ah le voy a preguntar Nacho Para mí había estado perfecto Lleva un regalo ¿Sabés lo que yo hago encima? Le pago una vez por mes ¿Adelantado o después? No adelantado ¿Pero por qué? Porque quiero un poco sentir Que es mi amiga también No 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 A una amiga no se le paga Ah no Sal, Pablo, bueno Pero es como que una vez por mes Me acuerdo nada más Que le tengo que pagar Pero yo por ejemplo En la de este jueves Que yo corté Che me tengo que ir a laburar Está incluida Al estar ya prepagado Ahora a mí siento Como que me quiere en serio Trata ese tema Tal vez te quiere Pero si dejá de pagarle No te atiende más Ah ok Nacho No lo había pensado así Tenés una sección nueva En el noticiero ¿No? Sí Se llama Convenceme Ajá Te desarrollo Desarrollo Bien Me encierro en una habitación Media hora con alguien Que tiene alguna idea Firme pero quizás minoritaria Ejemplo fácil Veganismo Que fue el que salió Ejemplo difícil Armas libres O terraplanismo O Antivacuna Escuchame Oblab Oblab le quiere Alquilar el país a Canadá Ok No, vendérselo Vendérselo ¿Te pudiera convencer? Le doy media hora Mirá que hay observadores Afuera todo Te lo preparo Te lo preparo La tenés que hacer en juego Mirá que Obviamente Antes de enfrentarnos Estudiamos mucho Ese tema Y yo que te hago Abogado del diablo Te voy por un lado Por el otro Por el otro Nadie vendió el país a Canadá Sí Alaska Rusia se lo vendió Estados Unidos Te invito Sí Nacho Girón Con nosotros Gracias por haber venido No, un placer Como siempre Gracias por invitarme Hasta la próxima Presentó la información Con Nacho Girón Huawei Desde hace más de 20 años Impulsando el desarrollo De las telecomunicaciones En Argentina No clouds in my stones Let it rain A hydroplane A hydroplane In the bank Comin' down Like a Dow Jones When the clouds come We gone We Rockefellers We fly higher than weather And cheap vibes are better You know me In anticipation For pacifitation Stack chips With a rainy day J Rain man is back With little miss sunshine Rihanna Where you at? You have my heart And we'll never be worlds apart Maybe in magazines But you'll still be my star Baby Cause in the dark You can't see shiny cars And that's when you need me there With you I'll always share Because When the sun shines We'll shine together Told you I'll be here forever Said I'll always be your friend So there's no thumbs To get out to the end Now that it's raining More than ever Know that we'll still have each other You can stand under my umbrella You can stand under my umbrella Ella, ella, ella Ella, ella, ella ¡Gracias! 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 ¿En la pandemia? ¡No! Bueno, por ahí no querés hablar de eso Sí, sí, me he chupado, no lo creo Ah, y que, bueno, es que a mí no, no quiero decir, no me interesa, digo, quería hablarte del tema del jamón pero ahora me tirás este, esta noticia ¿Qué querés saber? No, 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 te quiero contar qué me pasó con los jamones A ver Pedí una pata para filetear y me dijeron que venía con la maquinita, digamos, que me la prestaban y que cuando se terminaba la pata yo devolví a la maquinita y listo, y que estaba bonificado. Resulta que la pata llegó comida, o no sé si comida, llegó empezada, como fileteada con hambre, digamos, como que vinieron de la colonia y le entraron, le entraron, le entraron. Chorreada también de grasa, como que fue de un evento, me la trajeron a mí en vez de llevarse a ustedes. Eso es lo que yo entendí como rearmando tipo de derecha, la secuencia. No entiendo qué querés que te diga. Yo me acuerdo de vos, yo te la llevé la pata. Y yo estaba con la mía, nos la fuimos morfando en el viaje. Pero te llegó, te llegó bastante. Vos no me podés decir eso. Te lo acabo de decir. Pero vos no me podés decir eso con total impunidad, porque es un servicio que yo pagué por una pata nueva. ¿Y vos qué pensás, que porque tenés guita podés ser ama y señora? No, porque vos me tenés que decir, yo por este importe... Te lo estoy diciendo ahora. Pero antes, para que yo pueda rechazarlo... ¿Querés que te devuelva la guita? Te la devuelvo. Por supuesto. Te la devuelvo. Quiero que me devuelva la plata, pero ¿sabés lo que no me podés devolver? ¿Qué? El encuentro que tuve, las personas que vinieron, el jugo gástrico generado para comer ese jamón que no lo tocamos. Tuvimos que pedir pizza. Entonces lo que yo ahora quiero es que me pagues las pizzas que tuve que pagar, que me devuelvas el importe que yo ya había depositado, que me digas, lo siento muchísimo, qué vergüenza, que me digas qué día me vas a mandar la pata, la maquinita, que chatees con todos los invitados que yo había tratado de que coincidan, invitados que venían desde Córdoba Capital, invitados que venían de Clorinda, invitados que venían de Ushuaia. Entonces todo eso quiero que vos me revivas el sábado pasado. Bueno, te digo, qué vergüenza. Ahí vamos una. Lo siento mucho. Pásame los contactos de tus amigos que voy a ir llamando uno por uno. ¿Y cuánto querés que te deposite de guita? ¿La pata? Lo que pagué. Yo no quiero un peso más, ¿eh? Si me dijiste la pizza también. Por eso, de lo que gasté. ¿Y cómo mierda puedo saber cuánto te costó la pizza? Ah, ok, ahora te paso la foto del ticket de la pizza. ¿Y listo? ¿Estamos a mano? Todo, perfecto. ¿Y cómo sabés que van a poder todos mis contactos volver? Qué mal te expresás. ¿Cómo sabés que van a poder todos mis contactos volver? Armar bien la oración y hablamos, porque así la verdad no te entiendes. La mitad, de vuelta y media, la primera hora y media que se va, chao, chao. Pero quiero enfocarme en lo que viene, con los oídos abiertos en esta tarde radial. No importa si no son las seis y media, te pido no seas tan literal. A veces no podemos ser exactos, secciones, música y tantas, es una mitad conceptual. Fue de que el día ya llegó a la mitad. ¿Por qué no soltaste el reloj y empezaste a relajar? Vas a verte, vas a emocionar. Cuando suene este tema, siempre te vas a acordar. Que vuelta y media ya llegó a la mitad. Y no nos juzgues si hoy salió algo impuntual. Urbana Play 104.3 Switch. Suscribite. Nos vemos. Interactuemos.